¡Qué retarón! ¡Dale, dale, gallo! ¡Dale, campeón! ¡Qué retarón! Bandita, bienvenidos a un programa más de Entre Gallos. Creo que ahora sí estamos todos muy contentos. Así es, la verdad es que estamos muy felices de iniciar esta semana con un triunfo. La verdad es que qué distinto se ve, ¿no? El panorama. Y qué distinto se siente. Y bueno, aquí inicia Entre Gallos. Así es, amigos. Pues como ya lo dijo Fernanda, la verdad es que estamos muy contentos ya que nuestro equipo nos regaló un triunfo este viernes pasado ante las alzadas águilas de la América, las soberbias águilas de la América. Y la verdad, bueno, si bien, como por ahí dicen, ¿no? Si bien un globo no hace una fiesta, esta victoria no oculta el mar torneo que se ha tenido, pero la verdad es que estamos muy contentos porque una alegría sí ya nos la merecíamos. Así es, como lo dije en el programa pasado, ellos seguramente van a llegar muy confiados y Gallos va a llegar a la cancha con toda la actitud de ganar y de sacar el triunfo. Y bendito Dios, bendito a los jugadores, así fue y los tres puntos sí se quedaron en casita. La verdad es que sí dieron un partido muy bueno, muy concentrados por ahí. Obviamente, que Tito Villa ahí estaba en la cancha, sí se vio la diferencia. El equipo en realidad muy concentrados. Ahora sí hasta Mario y Monos una dio un partidazo cuando no venía en su mejor momento. Cabe destacar también el regreso de Camilo Zambezo, el golazo de Candelo. 12, increíble. Que por ahí a muchas personas o a algunas personas no les gustaba mucho el juego de Candelo y con este gol pues creo que ahí como que ya le empezaron a hacer ojitos por ese gol porque fue el que nos dio el triunfo. Y pues ya creo que toda la afición ya gritábamos y ya queríamos ver a Camilo de regreso en las canchas. Y pues no se vio al 100%, o sea que jugó muy poquito, pero pues esperemos que también el próximo partido lo podamos volver a ver en la cancha. Así es, y casi por ahí anota su gol de cabezazo. El Dalwin al Porteo de la América por ahí la sacó con una muy buena intervención. Pero la verdad es que este tipo de partidos da mucho gusto ganarlos ya que como bien saben en nuestro estadio llegan mucha gente del otro equipo. Entonces, insoberbios, payasones, cremosos. Y la verdad es que da mucho gusto ganarle este tipo de juegos. Y nada más que cabe la pregunta, ¿por qué hasta ahorita jugaron así? O sea, no sé, creo que pudimos haber descartado muchos puntos a lo largo de las jornadas anteriores, pero bueno, eso ya pasó. Pues sí, ahorita a disfrutar el triunfo y esperemos que sigamos sumando. Digo, ya dijimos que la liguilla ya está muy complicada, pero pues no hay imposibles. Así es, y pues no se diga más, vamos a dejarnos con el Así se vivió. Vamos a ver. Here we go. Vamos a ver. ¡Vamos! Aquí está Forlín, se da un poco de espacio para levantar la bola hacia el medio sector. El Tito Villa, duelo con Aguilar, la gana y la peina. ¡Atención con Candelo, llega Candelo! ¡Gool! 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 ¡Gol! ¡Dale, dale, te inmediato! ¡Dale, dale, te inmediato! ¡Ven el valor! ¡Ven el valor! ¡Nos condenarios, nos sigo con alegría! ¡Nadie puede defenderse, nos grita a la policía! ¡Nos condenarios, nos sigo con alegría! ¡Nadie puede defenderse, nos sigo con alegría! El sabadito 23 de abril vamos a estar en Monterrey Bueno, van a estar muchos en Monterrey por ahí por cuestiones personales No voy a poder ir, gracias por burlarse de mí Pero pues ahí echarle muchas porras a nuestro equipo No te preocupes, nosotros vamos a comer los cabritos que te corresponden La verdad es que esperamos un partido como todos los de la Liga MX, muy difícil Contra el líder general, contra el superlíder que Monterrey no suelte el liderato desde la jornada 5 La verdad es que va a ser muy difícil Es el único equipo al que Gallos Blancos no le ha ganado en su cancha O sea, Gallos Blancos nunca le ha ganado a Rayos de Monterrey en tierra de Montanas Esperemos, bueno, crecer en el estadio... Y menos ahorita que están estrenando Y la verdad es que ahorita... Bueno, eso era cuando estaba el Tecnol... Ganan en el estadio del Tec, ahorita es un estadio nuevo Y lo bonito del fútbol mexicano, que cualquiera le puede ganar a cualquiera Ya le pegamos al número 2 de la tabla ¿Por qué no pensar que él puede ganar al primero? Al primero Difícil, pero yo creo que sí ¿Por qué no soy? Claro, no hay imposibles Y bueno, en los últimos 5 partidos en contra de Rayados Hemos perdido 3, hemos empatado 1 y ganado solamente 1 Y ese 1 para 5 Así es Y la verdad es que sí es, como bien lo comentabas en el bloque anterior Si bien ya la de Guía se ve muy difícil Porque obviamente dependemos de muchos resultados Si llegamos a perder cualquiera de los 3 juegos que nos faltan Entonces ya no tenemos esperanzas de liguilla Necesitamos al menos empatar 1 y ganar O sea, sumar 7 puntos por lo menos de los 9 que nos faltan Complicado y que aparte se den algunos resultados Unas combinaciones que nos favorezcan Pero digo, la esperanza muere al último Pues sí, ahí también a toda la bandita que vaya a viajar Como siempre, cuídese mucho Y creo que va a ser un poco difícil conseguir los boletos En Monterrey siempre nos cuesta trabajo Conseguir boletos Pero pues ahí váyanse prevenidos Así es, búsquenle ahí Si tienen algún compo, algún conocido o algo Porque sí va a estar completado lo de los boletos Pero bueno, que no se diga que la banda de Querétaro nunca viaja Siempre estamos ahí Tratamos de estar juntos aquí en Entre Gallos Cada vez que se pueden, nos dejan Aunque quiera uno, ¿verdad? Aunque quiera uno Mi casa Bueno, ya sabes Creo que sí va a viajar mucha bandita ahí en Facebook Yo he visto a muchas personas, a muchos amigos Que están poniendo que van a viajar Presumiendo que van a viajar ellos Y yo no, cabe destacar Pero pues ahí, ojalá que a todos esos amigos, amigas Que van a viajar Por favor, tráiganme tres puntitos Es lo único que les pido Nosotros te los traemos Está bien, eso espero Nos vemos ahí en Monterrey Cuídense y ojalá este, de verdad Nos traigan los amigos Y antes de irnos Quiero mandar un saludo a Carlos Carlos Roca Un saludo y un beso para ti ahí Para que, espero que sea verdad Que ves siempre los programas, ¿eh? Espérenme, déjenme enseñar algo antes de irnos Porque si no, no va a ser lo mismo para ti Por favor Así, si les gustó el video Si no les gustó Suscríbanse y regálenos un like Aquí, o suscríbanse en esta parte aquí del video Y compártanlo Sí, ya saben, con sus amigos Compártanlo con sus enemigos Sí, que es que hagamos de verdad Y la verdad, este, bueno Aquí termino el programa de Entre Gallos Como siempre, como cada semana Agradecer a nuestros amigos de DLR Producciones Aquí seguimos dando vuelta Así es, y pues bueno Nos vemos la próxima semana Aquí en Entre Gallos Soy de un estado valiente Es bello y muy natural Tiene templos y palacios Que el estado es mi ciudad El nuestro era producto Un símbolo de amor Se escucharán las campanas Cuando rindemos un gol Compartiré con el alma